Como un proceso netamente natural, ha calificado Ecopetrol resumaderos que vuelven a ser noticia por denuncias ciudadanas, especialmente en el corregimiento del centro. En relación con la información que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre los resumaderos registrados en el corregimiento del centro, Ecopetrol reitera que esto obedece a fenómenos naturales que no tienen relación con la operación o la actividad petrolera que realiza Ecopetrol en estas áreas. Estos resumaderos, como todos sabemos, son fenómenos naturales o manifestaciones naturales de hidrocarburo en la superficie del suelo, ocasionada por la migración o filtración de acumulaciones de hidrocarburo en el subsuelo que se filtran a través de las grietas o rupturas que presentan las capas de formaciones en el subsuelo. Vale decir que de los 81 sumaderos que Ecopetrol ha identificado en el Magdalena Medio, 54 están ubicados en 13 veredas del corregimiento del centro. En la vicepresidencia regional central se han identificado 81 resumaderos, de los cuales 54 se encuentran dentro de las áreas operativas de la gerencia de la SILINFANTA, en lo que corresponde al corregimiento del centro, distribuido en más de 13 veredas. Aunque Ecopetrol puede realizar actividades de identificación y caracterización de estos resumaderos, cualquier actividad antrópica que podamos realizar sobre los mismos no va a tener un mayor impacto, ya que esto obedece a un fenómeno natural. Sobre el sumadero de la vereda Campo 16, la compañía asegura que instaló allí barreras de protección. Sobre este particular, Ecopetrol informa que viene adelantando, junto con las autoridades ambientales y autoridades mineroenergéticas, un proceso para darle reglamentación a este tipo de fenómenos naturales, que permitan aplicar un mejor seguimiento y tratamiento a este tipo de fenómenos. Concluye la empresa diciendo, en un comunicado que adelanta un proceso para lograr una reglamentación aplicable a este fenómeno.